Recibamos con un fuerte aplauso a estos muchachotes que nos vienen a visitar el día de hoy. Ellos se llaman Cacique Band y ¿Dónde Más? En Explosión Sónica. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero desapareció Un mal día sin pensarlo Se largó como quisiera que no me doliera esta canción Ay, 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 si supieras Ay, ay, ay Que me está llevando la tristeza Que me estoy bebiendo este dolor Que mi vida ya está casi muerta Ay, 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 si supieras El destino me cobró más de la cuenta No me tuvo compasión Y aunque dicen que de amor nadie se enferma Como quisiera que no me doliera esta canción Ay, 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 si supieras Que me está llevando la tristeza Que me estoy bebiendo este dolor Que me está llevando la tristeza 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 Y aunque estoy bebiendo este dolor Yo la llevo a donde voy Como quisiera que no me doliera esta canción Ay, 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 si supieras Y que supieras, Pachuca Que me está llevando la tristeza Y que me estoy bebiendo este dolor Y que mi vida ya está casi muerta Ay, 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 si supieras Ay, 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 si supieras Oh, 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 oh Ay, 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 si supieras